¡Suscríbete! 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 Permanecerá en cuarentena ... ... ... un rato, pase. Abra y métase detrás. ¿Qué ha pasado? Dice que ha tenido contacto con los zombis ahí fuera. No sabemos que le ha ocurrido, más que lo que desde su palabra. Así que lo vamos a dejar en cuarentena durante un tiempo. Señor, ¿me puede decir por qué están encerrados? Ahora mismo son una posible amenaza. No sabemos exactamente si me pueden estar infectados o no y los médicos han decidido dejarlo en zona de islamiento. ¿No sabéis dónde habéis entrado o qué? Estoy en zona de cuarentena. Así que un poco de seriedad. ¿Entendido? Sí, señor. No sabéis en el problema que habéis metido ahora mismo. Estoy en zona restringida. O sea, que ahora mismo sois posibles e infectados. ¿Ok? Si veo algún movimiento extraño, no pienso ni parpadear. ¿Ok? ¿Le resulta gracioso? ¡Doctor! Dígame. Tenemos aquí una posible infectada. Caso de risa extrema. La metemos en la cúpula. Yo diría que necesita desinfección. Lo dejo a su juzgado. Pues ahora lo paso. Quítate los guantes. A ver, mira, ¿no? Esto sería el tema nuestro. Esto sería el tema nuestro. A todo el equipo, aquí tirando. Llevo en las zonas de acción. Vámonos. Vámonos. ¡Ratatata! ¿Qué hago? Siga. Continúe. Continúe. ¡Ratatata! De frente con mucho cuidado. Vale, vale, vale. No haga ningún movimiento brusco. Continúe. Diríjase hacia la cúpula blanca, hacia izquierda. No haga ningún movimiento brusco. No se dirija a mí a menos que yo le dirija a usted la palabra. Continúe. Vale. Cambio. Diablo, ¿me recibes? Derecha. Gire hacia la derecha, despacito, y continúe hacia el frente. ¡Un doctor! ¡Necesito un doctor! A la cúpula, mi amigo. Que sí que voy a la cúpula, pero no estoy infectado, por favor, es obvio. ¿Y ese ojo? Bueno, coño. y esa venda y ese cuerpo no usted está infectado a la cúpula se meterá las pruebas sabe lo que es un estudio de pupila cuando te hace un estudio de pupila se te dilata ese dolor no es normal soy alérgico hacia la cúpula, hacia la entrada claro, joder ¡adentro! son todos suyos, doctores ven y volvemos atención centinelas atención centinelas campamento en peligro se acerca una horda por el norte artillería abra fuego hacia el norte abra fuego contra... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nosнее! ¡Vamos! 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 ¡Es el perro que he dado a Jogonuz! ¡Me la ha jugado! ¡Oye, el perro también es joven! ¡No! 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 ¿Qué es la gente? Un estudio sobre el sistema de aceptación de la realidad de estos seres. Como lo pueden ver, se suele moverme. Fue bastante lenta. Creo que el micro del sangre es un día. ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!